Antes de pasar yo aquí a España, en particular, para acabar nuestra charla, ¿el mercado ha descontado una guerra larga o espera todavía, todavía está ahí esperando que se pueda acabar en los próximos meses? O sea, yo creo que el mercado descuenta una guerra larga en el sentido de que ahora no es fácil imaginar un relato fácil de resolver este conflicto. Entonces, pues yo creo que casi la sorpresa sería que la guerra acabara pronto, ¿no? Que bueno, yo creo que también aquí hay que hacer una reflexión. O sea, a corto plazo esto es muy doloroso para todos, sobre todo para los ucranianos. Pero yo pienso que hubiese sido mucho peor resolver este conflicto en falso porque seguramente hubiésemos sufrido menos, hubiésemos pasado un invierno más calentito. Pero era un problema que teníamos latente. Esto de alguna manera ha conseguido unir otra vez a Occidente, que sobre todo en torno a la OTAN, pues estaba completamente desunido. Las políticas de defensa estaba desunido frente a lo importante que es las sociedades abiertas, el libre mercado. Había una desunión y ahora nos hemos dado cuenta que eso es muy importante y que merece la pena defenderlo. Y bueno, los ucranianos son los que están pagando el mayor precio por defenderlo. Y para nosotros, aunque esto se alargue, pues yo creo que nos merece la pena echarles una mano en este esfuerzo que están haciendo a la larga. Y aunque nosotros nos toque sufrir también un poco, no es comparable el tener que bajar la calefacción dos grados con lo que están pasando... Ucrania, Ucrania, claro. A largo plazo yo creo que nos ha por lo menos despertado de ciertas cosas que eran importantes y que no le estábamos dando la importancia debida. Y bueno, dicho esto, pues ahora mismo yo creo que el escenario más probable es que esto se alargue. Y bueno, en todo caso decir, oye, a lo mejor nos sorprende y bueno, lo que ha pasado estos últimos días de los avances ucranianos, pues era poco esperable. Y bueno, creo que la situación se le está complicando más a Rusia, pero aún así no se ve una solución falsa. Lo que sí se solucionará, parte de los problemas económicos derivados de la guerra, eso sí que se van a solucionar con el tiempo. O sea, el mundo no tiene un problema de falta de gas natural, tiene un problema de falta de tubería. De extracción, de extracción. Y de logística, pero eso se arregla con el tiempo y con dinero. Entonces, el problema es a lo mejor este invierno, luego pues el problema será mucho menor. Estoy totalmente de acuerdo.